Establecemos contacto con Blanca López. Blanca, contigo. Bueno, justamente hablábamos de eso con el presidente del Centro de Armadores del Paraguay y las implicancias que tienen. Le pregunté cómo tomaron el sí, el no, y la respuesta, bueno, le preguntamos a Raúl. Bueno, como te decía, lastimosamente me gustaría decirte que es una sorpresa para nosotros, pero no lo es. Definitivamente la sorpresa fue que el gobierno argentino, o que luego de la reunión de ayer con el gobierno argentino, se haya anunciado una supuesta suspensión del peaje, que es algo que venimos pidiendo desde que empezó todo esto. Sin embargo, horas después se confirmó de que eso efectivamente no era concreto. Nosotros desde el inicio, la postura que mantuvimos, lo tomamos con optimismo, pero con mucha cautela. Definitivamente porque conocemos quiénes son los interlocutores del otro lado y recordemos los antecedentes recientes, en donde la Argentina con un comportamiento errático, atropellando tratados, no respetando las posiciones o las afirmaciones de las delegaciones que conformamos esta cuenca del plata. Entonces definitivamente no nos sorprende, creemos que esto incluso se puede llegar a incidentar mucho más. Y en el ámbito político, que es en donde siempre mantuvimos que debe ser resuelto, esto está agregando una complejidad y una tensión demasiado importante. Recordemos que el tratado del MERCOSUR es justamente con fines comerciales para el crecimiento de los países miembros. Ahora, ¿cuánto afecta a Paraguay este sobrecosto que produce este peaje en la hidrovía? Bueno, recordemos que Paraguay, de hecho, al ser un país mediterráneo, tiene una altísima dependencia de esta hidrovía. El 80% de todo el comercio exterior del Paraguay es transportado por barcazas paraguayas a través de la hidrovía y, de hecho, desde el momento en que estamos pagando ya por lo menos el doble de costos de transporte para el comercio exterior de nuestro país, esto agrega un sobrecosto de aproximadamente 50 millones de dólares, que es transferido en cadena a los diferentes componentes económicos de importación y exportación y termina siendo trasladado al precio de venta del combustible, de los bienes importados, termina siendo trasladado a los productos que estamos exportando y lo terminan pagando los consumidores y los productores en general. A eso vamos, el aumento en lo que significa el traslado, porque esto no solamente afecta a la producción nacional que se exporta a otros países, sino que también al servicio de flete que se hace para producción externa, inclusive de la propia Argentina. Es correcto, el Paraguay, además de pasar el 80% de su producto de comercio exterior por la hidrovía, también con la flota de barcazas que tenemos estamos exportando servicios de transporte para toda la región, o sea, estamos transportando productos de Bolivia, de Brasil, de Uruguay y mismo de Argentina, entonces definitivamente esto afecta totalmente a toda la región. Lógicamente que Paraguay al tener una mayor dependencia es, digamos, la punta de lanza en todo esto, pero definitivamente este es un tema regional y no solamente que afecta al Paraguay. Ahora, ante esta buena noticia de ayer y el despertar de horas después, ¿cuál es la postura? Nosotros desde el inicio mantenemos una postura muy clara y muy firme con respecto a la situación. Seguimos sosteniendo de que este peaje no corresponde, de que no existen fundamentos técnicos que justifiquen el intento de cobro por parte de la Argentina. La Argentina en todo este tiempo no ha podido justificar de que esas obras sean trasladadas a un beneficio concreto para la navegación y de esa manera para reducir costos y mejorar la seguridad. Entonces, de esa forma nosotros estamos trabajando en proporcionar a nuestra Cancillería, que es la delegación que nos representa en este ámbito de la hidrovía, de informaciones técnicas, operacionales y jurídicas necesarias para poder soportar esa posición justamente. Y vamos a entregar todas las evidencias operacionales necesarias para demostrar que en el caso del servicio que se está prestando no es efectivo y muchas veces es ineficiente. Por lo menos no puede defender su postura. Hasta el momento no ha podido justificar los motivos por los cuales está tratando de cobrar este peaje. ¿Ya podemos hablar de una pérdida para los armadores, para las navieras a la fecha con la situación que se genera con este peaje? Para el país, como te decía, lo terminamos pagando todos nosotros. Entonces, definitivamente existen daños económicos, daños operacionales, existen demoras y existen un ambiente operacional que realmente está dificultando muchísimo el tráfico de las embarcaciones con mercaderías desde y hacia el Paraguay. ¿Podemos tener una cifra aproximada? Se habla oficialmente de que aproximadamente hay facturas por un monto de 11 millones de dólares. Recordemos que estas facturas llegan tarde, llegan erradas, llegan sin fundamentos, sin justificativos propios de la forma de las cuestiones de liquidaciones de pagos, con lo cual entendemos de que para fin de este 2023 estimamos de que aproximadamente esto costará 50 millones de dólares para el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias compañeros. Ellos están en permanentes reuniones acá justamente en los edificios corporativos porque en muy pocas horas lo que significaba una apertura dentro de lo que significan los tratados internacionales del MERCOSUR, que es justamente un tratado originalmente para el libre comercio, esto viene también a afectar, ya escucharon las cifras, la proyección que se tiene de cuánto significa la pérdida de este peaje en la hidrovía. Bueno, pues con esa imagen de referencia queremos contarle un poco a ustedes, Amalia. Gracias Blanca, muy amable, muchas gracias también al presidente de Navieras con respecto a esto. Con esa imagen de apoyo queremos entender un poco más acerca de la historia y la evolución de la hidrovía. Año 1969, nos remontamos a eso para hablar de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y Uruguay que firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata a través del cual se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial, Amalia. Ahí arrancó todo, en el año 1969. 18 años más tarde, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata aprobaron la resolución número 210 y declararon de interés prioritario el sistema de desarrollo Paraguay-Parana. Esto nace en suelo uruguayo, cruza Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay para justamente ir de vuelta al océano. Bueno, ¿qué pasó después? Al año siguiente, es decir, en el año 1988, transporte de parte de la Argentina, después también gente del Brasil a través de sus adultas autoridades, tuvieron el primer encuentro internacional para el desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Con qué objetivo? Identificar opciones más adecuadas para el desarrollo de la hidrovía como corredor de transporte regional y como columna vertebral de una futura integración. O sea, hasta ese momento aún no se hablaba del cobro de peaje. Recién hoy, ¿cuántos años después se está cobrando esta plata que está generando la molestia? Y por eso te preguntaba yo, Marcelo, ¿cómo era antes? Si alguien explicó en algún momento cómo era, porque realmente tiene un impacto económico. Y si no te estaban cobrando, ¿por qué no lo estaban haciendo antes entonces? Sí, eso es lo que llama mucho la atención y reiteramos, la Argentina habla de que ellos realizaron mejoras. Paraguay dice, Orendor Ovechay, la mejora no tenemos ni un solo documento, pero la Argentina dice, sí, hay mejoras. Y de hecho, la próxima reunión que se iba a llevar a cabo era para analizar supuestamente esas mejoras. Ahora, hay un teléfono cortado claramente acá y dicen, ya golpean la mesa a la gente encargada de enviar mercadería. Porque dice, estamos pagando una ponchada de plata. Teléfono cortado que ya está haciendo cortocircuito. Sí. Por partes. Que nuestro entrevistado decía de que hay que tomar acciones más gráficas. Sí, sí, sí. Y sobre todo hablando también ya del consumidor final, de que lo que ya decíamos nosotros, que tarde o temprano a Juan Pueblo le va a afectar. Y le va a afectar. ¿Qué objetivo tiene la hidrovía? Garantizar la navegación diurna y nocturna. Sí. Los 365 días del año de los convoys formados por barcazas, ahí lo que estamos viendo, y remolcadores de empuje. Asegurando el transporte de productos de la región en importantes volúmenes de carga a través de grandes distancias y con el menor costo posible. Menor costo posible. Bueno, vamos a seguir tocando este tema. Vamos a ir hablando en el transcurso de esta mañana, porque sin duda forma parte de la agenda informativa. 10 con 3 de esta mañana, a la vuelta de los títulos, pongan bien fuerte su televisor. Atájense a mano. Porque no creo que nos escuchen a nosotros. No, para nada. Voy yo mute ya a partir de... No, pongan más bien fuerte. Sí. Porque tenemos uno invitado de lujo acá en piso, que nos está acompañando. Le agradecemos la espera. La paciencia. Muy temprano, la paciencia, todavía ni el desayuno no le trajeron. Eso es cierto. Ya Ana Díaz va a gestionar. Gestionar el desayuno. Exactamente. Ah, bueno. Ya venimos. Marcamos los títulos, ¿sí? A ver.